A ver cómo se hacía esto de... Ah sí, variadito de noticias en el mundo del fútbol, que hemos vuelto, claro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias. Ya se quedaba tiempo con esto de los clásicos sin hacerlo, pero aquí estamos otra vez para informar de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Viene en la Champions, vuelve, por supuesto, a la máxima competición europea. Ya hemos hablado de ese ramadiza, Jax, y toca hablar también un poquito de ese Borussia Dortmund contra Tottenham. El equipo alemán recibe al Tottenham después de ese 3-0 para los ingleses. En la ida y, por supuesto, su técnico Lucien Favre dice que confía en su equipo y en su gran capacidad goleadora para ganar esta eliminatoria. Por su parte, Pochettino pide calma a los suyos, pide calma al Tottenham. De cara a este encuentro, pide olvidar el resultado del partido de ida. Veremos a ver cuál de los dos se lo lleva Tottenham o Borussia Dortmund. De momento, el Tottenham con ese 3-0 a su favor. Informaremos por aquí de cómo va toda esta eliminatoria y, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Para que te enteres de todos los vídeos que voy subiendo, lo que te recomiendo es que te suscribas al canal. En el botón rojo puedes hacerlo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Por cierto, en el Borussia Dortmund tienen a un futbolista que le quiere mucha gente. Se trata de Jadon Sancho, futbolista inglés. Vaya jugón, hay que reconocer que Jadon Sancho es muy, pero que muy buen futbolista. Y varios equipos interesados en su fichaje. No sabemos en cuál puede recalar este futbolista inglés, pero sin duda alguna interés ya por parte del PSG y del Borussia Dortmund en el fichaje de Jadon Sancho. Se habla de que puede estar por más de 100 millones de euros su salida el próximo verano. Y que casi con total seguridad no conseguirá seguir en el Borussia Dortmund la próxima campaña. Pero varios equipos interesados en él, sobre todo United y PSG, tienen en agenda a Jadon Sancho y pujarán fuerte por él el próximo verano. Por su parte hay que comentar que en el Manchester United, precisamente de que era Jadon Sancho, tienen una lesión como es la de Alexis Sánchez. Estará dos meses de baja después de una lesión en su rodilla por un golpe que se llevó en el último partido que disputó con la camiseta de los Red Devils. Si mientras tanto el Manchester City mira hacia España, por lo menos hacia dos futbolistas de origen español, como es el caso de Thiago Alcántara y como es el caso de Saúl Ñiguez. Ambos futbolistas parecen que han sido pedidos por Guardiola para fichar por el Manchester City en el mercado de verano. Reconoce hace poco que quieren hacer como tres o cuatro fichajes. Parece que Saúl y Thiago son los futbolistas elegidos por el PEP. Sería un reencuentro curioso con el propio Thiago Alcántara. Por cierto, información hoy de Der Spiegel, recordemos el medio alemán que está sacando informaciones confidenciales sobre el Manchester City. Dicen que en la UEFA saben que ha incumplido el fair play financiero y que dentro de poco sacará una sanción en la que deja al Manchester City fuera de la Champions League. Las próximas temporadas, por lo menos la información que desvela hoy Der Spiegel. Veremos a ver si se cumple o no. Con estas cosas nunca se sabe. Por cierto, el Liverpool vaya bajón. De momento está un punto por debajo del Manchester City en la Premier League, hay que reconocerlo. Y están buscando un poco lo que le sucede a este equipo inglés que ha metido un bajón en los últimos días. Bastante, bastante increíble. Hay que comentar que Murphy, antigua leyenda del Liverpool, Danny Murphy, ha dicho que le falta creatividad a su equipo. Y que sobre todo que echa de menos a Felipe Coutinho, que era el que aportaba esa creatividad en el Liverpool en el pasado. Palabra de Danny Murphy. Y también informa Tessan sobre el hecho de que el Liverpool está mirando ya hacia el Celta de Vigo para fichar a Maxi Gómez, futbolista uruguayo. Parece ser que han consultado incluso a Luis Suárez sobre su fichaje, que Suárez le ha recomendado la contratación del futbolista uruguayo. Y que en efecto Liverpool está dispuesto a dar el todo por el todo para fichar a Maxi Gómez el próximo verano. También había interés por parte del Chelsea, pero recordemos que está sancionado. No sé si le levantan la sanción que puede pasar con Maxi Gómez. Y por cierto, Jurgen Klopp está bastante mosqueado con su situación y la de su equipo. Esto contesta a un periodista después de ese 0-0 contra el Everton. ¿Es eso lo que quieres preguntar? Es una pregunta muy desipointiva, porque es muy fácil. Yo les digo, chicos, vamos a tomar más riesgos. Vamos, chicos, vamos a hacer eso. ¿Hay algún error en el que no intentamos ganar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es como tú, obviamente, porque es la segunda vez que se ha preguntado a la pregunta que yo realmente no entiendo. Porque City won ayer en un juego en el que tenía 20 chances con un golpe en el corto, por lo que Boric usually picks. Pero ellos gananlo. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, puede suceder. Si, puede suceder. Si, puede suceder. Si, puede suceder. Si, puede suceder. Enfado, enfado por parte de Jurgen Klopp. Veremos a ver qué tal avanza el Liverpool. Y por cierto, en ese partido contra el Everton, Jerry Minan no jugó. Lleva sin jugar desde el pasado 26 de enero con problemas físicos. No está contando demasiado para su técnico. Veremos a ver si la cosa cambia para Jerry Minan y sobre todo le abandonan esas lesiones. Y nos vamos rumbo a Francia para hablar de Neymar Jr. Muy criticado por parte de diferentes futbolistas. Sobre todo por parte de Neto. Ex futbolista brasileño. Que ha hablado para comentar que Neymar no es un futbolista. Es más bien una celebridad. Y que es un mimado. Por cierto, en el PSG están bastante descontentos y enfadados con Neymar. Por las últimas imágenes que hemos visto del brasileño. Que son exactamente estas. Neymar de fiesta. Recuperándose teóricamente de su lesión en Brasil. Fue pillado de fiesta. Por supuesto, dándolo todo. Sin ningún tipo de miramiento. Estas imágenes han sentado muy mal al PSG. Y también su entrevista en Esporte Interactivo. Que hemos ido analizando estos días por el canal. En la que al fin y al cabo se ofrece al Barça. Por lo menos dice que echa de menos al equipo culé. Que echa de menos a Messi. Y también al Real Madrid. Diciendo que cualquiera querría jugar en el equipo blanco. Así que en el PSG estas declaraciones no ha sentado parada bien. Por mucho que diga Neymar que estaba contento en el equipo parisino. Ay Neymar, Neymar. Bueno, más cosas. Icardi. Ha dicho al Inter de Milán que de momento sigue sin querer jugar con el equipo interista. Sigue en rebeldía. Juegan el jueves contra el Inter de Frankfurt. Es paletti. Lo ha comentado en la prensa italiana. Pero no. Finalmente. Icardi ha dicho que no a volver el jueves. Por lo menos de momento. Dice que no se encuentra bien físicamente. Que es una excusa. Porque de momento sigue sin renovar. Wanda Nara por supuesto señalada por toda esta situación. Incluso en un programa de televisión. Ha sido señalada por Antonio Casano. Como la culpable causante de esta situación de Icardi. Con el Inter de Milán. Que por último se han usando el fútbol italiano. Porque de los nombres propios que están hablando con fuerza. Para coger el relevo en la Juventus. Y finalmente el técnico italiano no hace una gran temporada. Con el equipo juventino. Que ha eliminado las primeras de cambio en la Champions League. Si Allegri se va, Conte y Zidane son los favoritos. Para relevarle en la Juventus de Turín. No sean jugadores de los dos. Coger al cargo. Sería el regreso de Conte. O el regreso de Zidane. Esta vez como entrenador. Pero veremos a ver. Parece que Allegri podría marcharse. Y estos dos son los favoritos. Esto es todo referente al mundo del fútbol. Así están las cosas. Por cierto decirte que he hecho hoy un vídeo bastante chulo. En el canal de Youtube de la Liga. Te puedes pasar el enlace que te dejo en la descripción. En el que hago una especie de quiz de preguntas con los aficionados. Queda bastante divertido. Pásate. Te dejo ahí abajo el enlace. Y nada que me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de este vídeo. Lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao. Invincible.